Hoy, en un show con Tuti. Yo no lo había hecho antes, pero poner una música así media alocada para... Para ya... ¿Sí? Funciona, porque es algo distinto. Después de un abrazo que nos dio la... Te dio la chupa para que te veas. Sí, sí, sí. Jugando con el sentido del gusto y también con la piel, el helado. ¿El helado? El helado por lo frío. Pues yo diría el chocolate, que es básico, pero siento que funciona en tantos niveles. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponemos el tema del sexo? Sexo cerebral, ¿no? Pensar en sexo, literal como tal.